¡Alto! ¡No te muevas! ¡Tira el arma ahora mismo! Estos son vuestros nombres. Señor Blanco, Señor Rubio, Señor Rosa. ¿Yo Señor Rosa por qué? ¿Qué más da el nombre? Claro, para ti es fácil. Tu nombre, Señor Blanco, suena bien. Venga, trabajad. ¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes? Si no responde a tus preguntas, le cortas un dedo. Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, estarían vivos. ¡Te comportas como un puto novato! ¡Yo soy un profesional! Antes de arriesgar diez años de mi vida, prefiero eliminar al hijo de puta que se interponga en mi camino. Estás arrestado, cariño. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Laurence Thurmy, Michael Madsen, son los Reservoir Dogs. ¡Ey, Joe! ¿Quieres que le pegue un tiro? ¡Abés, jueves que le pegue un tiro! Gracias por ver el video.